¡Puuuu! ¡Ay, cómo grita en las cotas! ¡Su grito! ¡Meow! ¡Meow! ¡Bebé! ¡Me lo quiero con tu arrecho! ¡Roblox! Pero tenemos que hablar como animales. ¡Hola, yo soy Mía! ¡Hola, yo soy Erzy! ¡Piu, piu, piu! ¿Cómo le hacen los pingüinos? Bueno, yo soy Frito. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¿Y cómo le hacen los Danys? ¿Cómo? ¡Oink, oink! ¡Yo soy, yo! ¡Yo soy Dani! ¡Dani Furioso Hambriento! ¡Y juntos somos! ¡El Pintín Grito! ¡Uuuh! ¡Hasta la comodidad de tu hogar! Y en este reto, chicos, vamos a estar haciendo un reto en donde vamos a tener que hablar como un animal y vamos a ver cuál nos va a tocar a cada quien. Bueno, los animales no hablan, me refiero a que antes de decir una frase tenemos que hacer el ruido de un animal. A ver, ¿quién quiere empezar con su animal? ¡Yo! A ver, a Dani le toca... Le toca como perro. ¿Qué? ¡Y un perro! ¡Guau! ¿En serio? ¡Sí! ¡Guau! 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 Ok. ¿Quién quiere seguir? ¡Yo! A ver, frito... ¡Gato! ¡Le toca uno bonito! ¿El gato? ¡Cotorro! A ver, Ersi, vas tú. ¡Cotorro! ¿Cotorro? ¿Cómo hacen los...? ¡Ay, pues los cotorros! ¡Pero ellos hablan! Le hacen como Ersi, le hacen igual que Ersi. ¡Como así! ¡Pero ellos hablan! ¡Así! ¡Pues por eso! ¡Cota! ¿Así? ¿Cota que hables? Acaban todas las frases en... Voy a repetir lo que digan. ¡Ah! ¡Sí! A ver, ahora yo. ¡Ah, yo lobo! Muy bien. ¡Aú! ¡Aú! Una loba en el armario... Tiene ganas de salir... ¡Aú! Muy bien. Ahora sí, ¿están listos para sufrir? ¡Sí! 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 Empezamos entonces. Y bueno, chicos, ¿qué mapa vamos a elegir? ¿Cuál quieran? ¿Cuál quieran? El que tú quieras. Yo quiero ir a la granja. Quiero ir a la granja. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué la biblioteca? En la granja, porque son los animales, obviamente. Se puso en la biblioteca. Ok, empezando a hacer los sonidos de animal antes de que hablen... ¡Ya! ¡Ay, qué bonito! Me salió naturalito, ¿verdad? ¡Miau! ¡Aú! ¡Miau! ¡Qué divertido! ¡Aú! ¡Aú! ¿Qué es? ¡Aú! ¡Me viene persiguiendo a la bestia! ¡Aú! ¡Miau! ¡Aú! ¡Erci! ¿Por qué los bobos no hacen más que aú? ¡Aú! ¡Ay! ¡Koshino! No, también ladran. ¡Aú! ¡Me pegaron! ¡Meaú! ¡Aú! ¡Te va a invitar la cotorra! ¡Aú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién es la bestia guau? ¡Aú! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, sí, no! ¡Miau! ¡Soy yo! ¡Ah, es mía! ¡Ayuda! ¡Una nueva en el armario! ¡Ayuda! ¡Ya te vi! ¡Ven aquí! ¡Aú! 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 ¡Alájate! 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 ¡Nadie nos va a salvar! ¡Aú! ¡Aú! ¡Guau! 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 Sí, 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 huesito, huesito, huesito ¡Aquí está! ¡Mirad! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Guau! ¡Ay, cómo gritan las gotas! ¡Su grito! ¡Miau! ¡Aú! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ven aquí a un cotorrezco! ¡Guau! ¡Se está trabando de cochinada esta! ¡Aú! ¡Caía en la cotorrezco! ¡Aú! 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 ¡Esa es una cabra! La cotorra que se convirtió en cabra ¡Ah, bueno! ¡Pero un cotorra puede! ¡Aú! ¡Imitar a muchas! ¡Aú! ¡Pero un cotorra puede imitar a muchas! ¡Muchas cosas! ¡Aú! ¡Muchas cosas! ¡Aú! ¿Dónde está? ¡Aú! 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 ¡Pengüirito! ¡Toma! ¡Querías jugar conmigo! ¿Dónde estás? ¡Qué hueco! ¡Séjame! ¿Qué es eso? Un gato enojado Ok ¡Puede ser! ¡Ay, no, yo no soy cotorra! ¡No, su! ¡Pero, Cotorritas! ¡No! ¡Se va a subir el su! ¡No! ¡Al su! ¡Ay, no se suspende! La salida de abajo está abierta ¡Corre! ¡Corre, corre! La salida de abajo está abierta ¡Corre, gatito, corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? ¡El pingüino! ¡El pingüino! ¡El pingüino gato! ¡Miau, miau, miau! ¿Dónde está? ¿Te acuerdas de la salida de arriba? ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡No! ¡Miau, miau! ¡No, no me acuerdo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Mera, cago a tu pingüino! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Lo sacaste, miau! Ok, a ver... ¡Segunda ronda! A ver cuál animal nos toca. ¡Primero Dani! A ver... ¡Yo! ¡Ah, no! ¡Ya casi te toca! ¡Gallo o gallina, Dani! Lo que tú quieras. ¿Puedo ser un pollo hembra? ¡Claro! ¡Un pollo gallina! ¡Ahora! ¿Quién iba frito, no? ¡La granja, la granja! ¡Frito! ¡Un ratón! Ok, ¿cómo le hacen los ratones? Ajá, sí. ¡Ahora Erzy! ¡Chango! 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 Me tocó ser un burro. ¿Un qué? Burro. ¡No! Me muerdo la lengua. Me muerdo la lengua. ¿Cómo le hacen los burros? Le hacen así. ¡Ah, no! ¡Yo no soy bestia! Oye, ¿por qué no me veo allá? Le tocó a Dani ser el... El bestia. ¿Cómo le hacen los burros, amiguita? ¡No puedo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Hay que correr, amiguitos! ¡Tenemos que correr! ¡Encontramos la salida más próxima! ¿Qué quería? ¡Entonces yo lo puedo hacer como el burro de Shrek! ¿Qué quería hacer aquí? Al burro de Shrek. Imitando a Eugenio de Reza. Imitando a Eugenio de Reza. ¡No, Shrek! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Ah, espérate! ¡Está mal! ¡Está intentando acordarme de una línea que digan! ¡Vamos por la princesa! Y te casas con sus tamales. ¿O cómo era? ¿Se casó con sus tamales? ¿O cómo era? Creo que te equivocaste de película, amiguita. ¡Es que no me sale el sonido de burro! ¡Ah, eh, bah! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no me concentro! ¡Es risa de madre! ¡Caballo que más le trote sí! ¡Caballo que más le trote no! ¡Caballo que más le trote! ¡Le mando, le mando, le mando! ¡Le mando una borra! ¡Más, más, más! ¡Y a trotar, y a trotar! ¿Qué seguía? ¡Sí! ¡Yo me voy, Dani! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Kirikiki! ¡Tienes que gritar como burra mía! ¡No, de qué corra, amiguita! ¡Ahorita vamos a ir a saltarte! ¡Es que no me sale! ¡Ni modo! ¡Por eso se llama un reto, mi amor! ¡No tiene que ser fácil! ¡Tú tienes que gritar como ratón! ¡Yo estoy haciéndole como el ratón más famoso de todos! ¡Ratón de verdad! ¡Y le sale re bien! ¡Ay, cállate! ¡Pégale para que grite! ¡Otra vez me encontró! ¡En la carne, ya que me estás dormido! ¡Eso es un gallo! ¡Apacota! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, ya me lo caí! ¡A la carne, le quedan tres computadoras para que todos los sobrevivientes podamos escapar! ¡Así que acompáñenme, amiguitos! ¡Vamos a hackear otra computadora! ¡Echale, no! ¡Sóquenme! ¡Sóquenme! ¡Ya me voy a morir! ¡No voy a entregar! 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 ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Ah, no! ¡No me toca a mí! ¡Ay, Erzie! ¡Oye, ¿ya te gustó o no? ¡Ay, no! ¿A poco? ¡No, Erzie! ¡Está atrapado a nadie más que a mí! ¡No, no te vayas, Erzie! ¡Ya voy a morir! ¡Ay, ya! ¿No me voy? ¡Ah, bueno! ¡No, sí, ya! ¡Lévete! Entonces me quedo Queremos escucharla hacer más como animal ¡Ay! ¡Eso no es un burro! ¡Pero sonó muy divertido, amiguitos! ¡Ay, no puedo hacer! ¡Ay, mis controles deben estar muy inmensos! ¡Ay, ya no salió! ¡Eso era de cochino! Oigan, sí, no puse de cochino, se me olvidó ¡Ay, por cierto! ¡Saluditos a WTH Tokio! Que entró a jugar Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Chicos, y en la espantosa X ¿Dónde estamos compartiendo los links, verdad? Así es, amiguitos Ahí también ponemos algunas dinámicas Para que puedan participar ¡Ay, ya va a irte! ¡Sortea mía! Y si le dan 3000 likes a este video Lo repetimos ¡Sí! ¡Con más animales! ¡Vengan aquí! ¡Ay, a la tostada, amigos! ¡A la tostada, me voy a ir! ¡Oh, my God! Como los gorilas ¡Uh, uh, uh! Pero hazle con más enjundia Así ¡Bah! Así Como cuando te enojas No, era chango, no gorila ¡Aaah! ¡No! ¿De dónde saliste? ¡Frito, no te salgas! ¡Ay, aah! Yo me voy, amiguitos Tengo un show en este Hay que completar Así que nos vemos en un rato Quiere que... Quiere que... ¡Ay, ya se murió! Está rola Ya me morí, ya ¡Ah, eh, ah! ¡Adiós! A ver, ese gallo Todavía sigue en el juego No se lo ha escuchado cacaraquear Sí, no, no, no Estás haciendo kikiriki ¿A poco? Digo ¿A poco? Sí, es cierto Casi no hizo sonidos Pelón Para toda la vida No, kikiriki 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 Oh, my God No me lo puedo creer Necesito un aumento de sueldo Por favor YouTube Aumentan estos sueldos Por favor Pero bueno, chicos ¿Qué les ha parecido este reto? Estuvo divertido ¿Puedo ser un Dani? Claro Creo que dejé a todos espantados ¿Dónde está mi cena? Creo que dejé a todos espantados En mi casa De los sonidos que estaba haciendo Sí, o sea Todos los vecinos Se nos van a quedar viendo raro De ahora en adelante, chicos Pero bueno Si quieren que sigamos haciendo Más de estos retos Por favor Déjenle muchísimos likes al video Y un montón de comentarios Para que sigamos haciendo Locuras Y tonterías Y ridiculeses ¿Verdad? Sí Recuerden pasar por el canal De todos mis amiguitos Del Team Gritón Y ver nuestros videitos Con el hashtag Team Gritón Team Team Gritón Y nos veremos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!